Ustedes que piensan, los que nos están viendo aquí, ustedes que piensan, piensan que alguna vez han comido maíz transgénico ustedes, con todos los riesgos que eso podría conllevar, que hace algunos años, se los digo porque un compadre mío trabajó ahí, que es ingeniero, ingeniero agrónomo, no es ingeniero agrónomo, pero es algo relacionado con eso, y trabajaba en Monsanto. Ahí había una plantación de maíz transgénico, donde estaban haciendo pruebas de implementación, y a mí me tocó, creo que me tocó hasta ir a la siembra esa. ¿Cómo va a atender la agricultura esta nueva administración? ¿Cuál es el enfoque y cuáles son los puntos claves? Entonces, me llamó la atención y dije, se los voy a presentar aquí, vamos viendo para después analizar. Miren, vamos a escuchar al secretario de Agricultura, Julio Verdegué, qué es lo que tuvo que decir para todos los mexicanos en la mañanera del pueblo. Hay cuatro ejes principales en nuestro trabajo. El primero y el central es el bienestar de las personas que trabajan y viven en el campo. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, redujimos en más de 18% en los primeros cuatro años de su gobierno, la pobreza extrema por ingresos en el campo. Eso realmente no se vio en otros países de la región, pero todavía tenemos bastante que hacer para lograr la meta de bajar a menos de 2% de pobreza extrema en el país. La presidenta nos ha encargado mucho poner una especial atención y dedicación a las personas jornaleras. Nos olvidamos de las personas jornaleras. Son más de dos millones de personas que trabajan cosechando los campos y la comida que todos nosotros recibimos y que se encuentran entre los más pobres y vulnerables de nuestra nación, particularmente las mujeres jornaleras. Se va a hacer un esfuerzo para garantizar sus derechos constitucionales a la salud, a la educación y a la vivienda. Y quiero enfatizar con mucha fuerza que aquí le cabe también una responsabilidad al sector privado, sobre todo en los derechos laborales de estas personas. El segundo gran eje es la producción. Tenemos que producir más. Lo central, lo principal, lo número uno, es garantizar la autosuficiencia de maíz blanco no transgénico, que es el centro de nuestra alimentación, pero además un elemento central en nuestra cultura. Y la presidenta nos ha encargado alcanzar la plena autosuficiencia en frijol. Pero hay que aumentar también otros productos de la canasta básica para que sigan bajando los precios. El agua es un elemento central. Todos ustedes, todas las personas que nos ven, saben que el país vive una situación compleja en materia de agua. Y la agricultura es una gran parte, el 75% del agua está usada en la agricultura. Tenemos que enfrentar el tema. Y el último aspecto que es decisivo es la sostenibilidad. Tenemos que producir más con muchísimo menor impacto ambiental. Pues ahí están las palabras del secretario de Agricultura, Julio Verdegué. Esto es lo que se habló en la mañanera. Julio Verdegué brindó más detalles acerca del enfoque que lleva a cabo la Secretaría de Agricultura, destacando el objetivo de la erradicación de la pobreza extrema. La búsqueda de la autosuficiencia alimentaria del país, pues es el mismo discurso que venimos manejando desde la administración de López Obrador, pero tienen mucho enfoque. Aquí dicen que quieren pelear el precio de la tortilla. Quieren hacer que en los seis años baje un 10% en términos reales el precio de la tortilla. Con una meta muy ambiciosa. Pues no sé qué tan ambicioso sea esto, ¿no? Bajar el precio de la tortilla durante el sexenio hasta 10% en términos reales. O sea, aquí vale 30 pesos un kilo de tortilla. Si tú vas a la tortillería, la mayoría de las tortillas de aquí vale 30 pesos. O sea que en seis meses, en seis años, perdón, quieren bajar el precio de la tortilla. Tres pesos, o sea que quieren que llegue a 27 pesos el precio de la tortilla. O sea, se me hace una meta muy conservadora, ¿no? O sea, como que no se me hace muy llamativo que lo quieran bajar al 10% o el 10%. O sea, que si vale 30 pesos lo quieren bajar a 27 en seis años. Cuando el maíz lo están pagando 4,000, 4,500, 4,600 pesos. Ah, canijo, está raro, ¿no? O sea, y si pensamos que de un kilo de maíz salen dos kilos de masa para tortillas. Ahí, ¿quién se está llevando la ganancia, no? Ahí me imagino que las grandes productoras de masa, como Maseca, como Minza, son las que llevan la ganancia. O sea, los industriales, porque realmente el productor ya lleva dos años sufriendo los precios. 4,600 pesos le pagan al productor. Entonces, pues se me hace una meta muy conservadora que quieran bajar 10%, como les digo. Si son 30 pesos, pues quieren bajar el precio de 27. ¿Está conservador la meta que se puso el gobierno este? Esta administración, perdón. Y como ven, el enfoque es producción de maíz, frijol, cebolla, tomate, o sea, la canasta básica. Autosuficiencia en frijol. Esto me llamó la atención, que dice que van a instalar una productora de frijol del Bienestar con semilla de calidad en Zacatecas. Es como, no sé si sepan ustedes que Zacatecas es el principal productor de frijol de México. Zacatecas, Durango y un área de Chihuahua también. Toda esa parte es muy frijolera. Producen mucho frijol, creo que negro, mucho frijol pinto también. Entonces, que es la mayoría que se consume aquí en México. El frijol, el frijol güerito, el frijol tipo peruano, así, el azufrado higuera, o el frijol reina, que está ahorita muy bonito, el grano amarillo. Ese, pues, es exclusivo de las zonas, principalmente Sinaloa, un poco aquí en Sonora y en Nayarit. Ahí es donde se consume. En el resto del país, para satisfacer la demanda, es frijol pinto y principalmente frijol negro, ¿no? Y de otras variedades, me imagino, pero esos son los... El plan hídrico, eso quisiera ver, fíjate que lo voy a dejar para la siguiente semana. El plan hídrico, porque está muy interesante, pero se me hace que nos van a echar, nos van a echar la bolita a nosotros. Y a ver si no nos quitan la poquita agua que no tenemos, a ver si no las quieren quitar con ese plan hídrico. La verdad, desconozco bien en qué consiste, pero sí, a ver si no se vuelve un problema. Para nosotros que nos dedicamos a la agricultura aquí, ¿no? Ojalá se venga con apoyos de infraestructura, con un plan integral para hacer reconversión de cultivos, para hacer un cambio sustancial en cómo llevamos la agricultura aquí en la región, que no seamos tan dependientes de los trigos o de los granos básicos. Pero al enfoque que estoy viendo es que esto más que nada es una pelea sobre quién va a tener el control del agua. Porque ahorita el control del agua creo que lo tiene la CONAGUA y la administración del agua lo tienen los módulos de riego. Cuando menos en la zona que estamos aquí, el módulo de riego del río Yaqui, el módulo de riego del río Mayo. Entonces, a ver si no nos quiere quitar el agua el gobierno. Y pues ya sabemos que muchas veces en el gobierno no hay mucha eficiencia para el manejo del agua. Entonces, a ver si no es algo que nos quieran quitar el agua. Porque no sé si vieron ahí lo que dice el secretario de Agricultura. Mira, vamos a verlo de nuevo. El segundo gran eje es la producción. La autosuficiencia de maíz blanco es central en nuestra cultura. En frijol. Pero hay que aumentar también. El agua es un elemento central. Miren aquí lo que dice del agua, miren. Todos ustedes, todas las personas que nos ven, saben que el país vive una situación compleja en materia de agua. Y la agricultura es una gran parte, el 75% del agua está usada en la agricultura. Tenemos que enfrentar el tema. Vieron ahí, o sea, ahí lo que yo estoy leyendo que dice el secretario, espero que no se hace el caso, como que dicen, ah, están usando mucho el agua para la agricultura. Bueno, pues para qué quieren que la usemos si la agricultura es parte, o sea, necesita agua para generarse. Lo que hay que hacer es eficientar el uso del agua, ¿no? Y ahí es donde tendría que estar enfocado el gobierno. No quiero pensar que esto sea una cosa que digan, ah, agricultores están gastando mucha agua. Esa agua la vamos a usar en ciudades. Oye, pues de qué vas a alimentar a las ciudades, ¿no? No he analizado el plan hídrico, no, pero espero que no vaya por ahí, que no vaya a ser una lucha de querernos quitar el agua a los productos. Como le dije en la reunión que tuvimos, en esa reunión de todos los productores y ejidatarios que tuvimos el viernes pasado, le comenté eso a un productor ahí ejidatario también, y me dice, pues qué agua nos van a quitar si ni tenemos agua ahorita, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el enfoque que quieren dar, o qué agua quieren eficientar si no hay ni agua. Sí hay maneras de eficientar el agua, eso que ni qué, eso lo tenemos que hacer, o sea, pero tiene que venir acompañado del gobierno, la verdad. Desconozco el plan hídrico, yo creo que para la semana que entra voy a analizar, voy a buscar información sobre en qué consiste ese plan hídrico, pero a lo que estoy viendo con el discurso que estoy viendo aquí del secretario, a ver si no nos quieren quitar el agua, porque si ha sido característico de la administración pasada, esperemos que no sea de esto, es que la reducción del presupuesto para la agricultura bajó casi, quedó como una tercera parte del presupuesto que había antes. Entonces, para hacer cambios sustanciales se necesita presupuesto, se necesita una gran inversión, se necesitan buenos planes, ¿no? Pero, pues si no, si no viene acompañado de un gran presupuesto, lo único que nos van a quitar a lo chino el agua es lo que veo yo. A ver, vamos a tener que hacer cambios fuertes, esperemos que no nos dejen fuera nosotros los agricultores en respecto a las dotaciones de agua, ¿no? Entonces, como les digo, el enfoque es bajar 10% el precio de la tortilla, autosuficiencia en frijol, traen enfoque en el frijol, que bueno, que bueno porque vamos a ver cómo lo hacen, ganadería sustentable y fortalecimiento de liconza. En los estados de Campeche, Chihuahua y Tabasco se trabajará en mejorar la calidad genética de los animales y la sanidad se estima alrededor de 60 mil ganaderos beneficiados por este programa, pues vamos viendo. Y, pues, sobre liconza, pues ahí no me quiero meter mucho, se contempla la construcción de una planta pasteurizadora de leche para fortalecer el número de beneficiarios de la región, así como planes de crecimiento para la región sur-sureste. Bueno, sobre la leche. Ese es otro tema. Bueno, sobre esto de la... Ahora que el gobierno está manejando que la autosuficiencia en maíz blanco, ya le quitaron el maíz, ¿no? O sea, ahora lo dejaron en maíz blanco no transgénico. Quieren garantizar el abasto de maíz blanco no transgénico que sea de producción nacional, ¿no? Respecto a eso, me tocó ver una nota. ¿Dónde? A ver, ¿dónde? Aquí, miren. Esto me tocó verlo. Ya lo había visto. Este es el primer... El primer... La primera página que encontré, pero lo vi en varias que se mencionó ahora también. El maíz transgénico no existe en México ni va a existir, asegura la Secretaría de Agricultura. Órale. ¿No existe? Pues a lo mejor no existe como siembra, aunque sí existió, déjenme decirles. Ah, ok. Sí, denle like y suscríbanse. Maíz transgénico no existe en México ni va a existir. A propósito de Sloughcraft, no sé si sabías esto, pero en el área de Guatabampo, para allá, para al lado de Mumuncuera, a mí me tocó ir. Hace algunos años, se los digo porque un compadre mío trabajó ahí, que es ingeniero... ingeniero agrónomo. No es ingeniero agrónomo, pero es algo relacionado con eso. Y trabajaba en Monsanto. Y por ahí, por el lado de Mumuncuera, con un productor cooperante, se establecieron, digo, cuando eran otros tiempos, creo que era el sexenio de Calderón, habían pruebas que estaba haciendo Monsanto con maíz transgénico, creo que en ese lote tenían 40 hectáreas sembradas de maíz transgénico para el lado de Mumuncuera, allá sales por la Unión, vas rumbo a la carretera internacional, a México 15, allá para el lado de la caseta de la jaula. Por ahí está Mumuncuera, ahí entre Yabarito se llama, ya saliendo, ya muy lejos de Guatabampo, de lo que es la ciudad de Guatabampo. Ahí había una plantación de maíz transgénico donde estaban haciendo pruebas de implementación y a mí me tocó, creo que me tocó hasta ir a la siembra esa. Me tocó ir a la siembra, muy interesante, cuando no había las restricciones que se tienen ahorita, ya estaban haciendo las pruebas para la implementación del maíz transgénico aquí en México, y eso fue aquí en Guatabampo. Me imagino que en otras regiones del país también se estuvieron haciendo esas pruebas. O sea que, sí existió, no sé si ya no existe, ni va a existir, pero sí habían cultivos aquí de maíz transgénico como pruebas que se estaban realizando. En una zona apartada, digamos bien, no sé qué tanto hubo cruce con otras zonas, ya ven que el polen sale volando de los maíces, las espigonas que tienen arriba. Entonces, pero sí ha habido si ha habido aquí en México. Y otra cosa es que el maíz transgénico en siembra a lo mejor no, pero el maíz transgénico en grano. Muy probablemente sí, ¿no? Para consumo humano. ¿Ustedes qué piensan? Los que nos están viendo aquí, ¿ustedes qué piensan? ¿Piensan que alguna vez han comido maíz transgénico ustedes? ¿Con todos los riesgos que eso podría conllevar? Yo pienso que sí. Yo pienso que es algo muy común que ya hemos consumido maíz transgénico. Ándale, pues sí, ya no existe ni Monsanto, no lo adquirió Bayer, creo. Lo adquirió Bayer, pero pues ahí andan los monstruos esos, ahí andan, ahí andan rondando. Monsanto, Monsanto nunca va a morir, por ahí va a andar rondando. Son intereses muy fuertes a nivel mundial. Ah, como les comento, yo pienso que sí hemos llegado, yo he llegado a comer maíz transgénico, que estoy casi seguro que todo, más casi podría decir que la mayoría de México. Así es, mira, a eso voy, a todo el maíz que importamos, importamos, la mayoría del maíz lo importamos de Estados Unidos, allá es casi puro transgénico. Yo digo que todo es transgénico. ¿Por qué? Porque allá todo está muy automatizado. Vamos viendo eso. ¿Cuánto maíz transgénico compramos en Estados Unidos? Se lo digo para, una cosa es lo que se dice en el discurso político y otra cosa es la realidad. México bate récord de importaciones de maíz, pese, de arancel y decreto. A lo largo del ciclo, recién terminado en septiembre, las compras foráneas del grano desde México subieron de 17.5 a 18 millones de toneladas. Esto fue en el 2023. A 18 millones de toneladas. Creo que nos comemos 42 toneladas de maíz blanco y de esas 42, 18 millones fueron, en el 2023, fueron importadas de Estados Unidos. Eso fue en el 2023 y creo que esta cifra se quedó corta en el 2023-2024. Creo que rebasó los 20 millones de toneladas lo que importamos de maíz blanco, ni siquiera de todos los maíces. Creo que estamos hablando de maíz blanco. Entonces, pues vamos poniéndolo. Ah, bueno, y eso que tenía un arancel del 50%, recordemos que ha habido sequía en estos tiempos, más el año pasado. Maíz, uno de los principales productores de maíz blanco aquí en México, el año pasado tuvieron muchas limitaciones de siembra y tuvieron más bajos rendimientos también porque le restringieron un riego, hasta dos riegos. Entonces, imagínense, si vamos a pensar que son 18 millones de toneladas las que entraron ese año o las que entran de 42 que nos comemos, ustedes, ¿cómo van a tener control de que estas 18 millones de toneladas no venga maíz transgénico? A reservas de que sea bueno, sea malo el maíz transgénico, eso lo podemos debatir, si es bueno, si es malo, depende, si eres un país, por ejemplo, los países africanos que tienen tantas carencias de alimentación, pues ahí no se van a poner a pensar si es maíz transgénico, no, a mí dame comida, ¿no? Dame comida, es lo que va a decir la gente, entonces, pero aquí donde estamos en el país o en la región donde nació el maíz y que tengamos y que somos súper consumidores de maíz y que tengamos que importar todo el maíz que comemos o gran parte del maíz que comemos, aquí no estoy hablando ni del maíz amarillo, estoy hablando del maíz blanco, que no sé las tortillas amarillas si son de maíz, ¿de qué tipo de maíz son? Me imagino que es amarillo, no, bueno, imagínense, ¿a poco tiene la, tiene, el gobierno de México tiene gente, inspectores que, que analizan todas las toneladas, aparte con la corrupción que sabemos que se maneja aquí en México, y ustedes creen que los gringos se van a poner a fijarse si le estoy dando transgénico o no a los mexicanos, o sea, claro que comemos cantidades altas en nuestra dieta anualmente de maíz transgénico, todos la comemos, todos lo comemos, eso es casi un hecho, casi te lo puedo dar por sentado que lo comemos, es un más necesario, eso se puede debatir, qué tan bueno, qué tan malo es, aquí uno de los problemas también muy importantes que este tipo de agricultura de maíz transgénico es para evitarse muchos costos y mucho, y mucho, mucho laboreo, y hace cuenta que siembran el maíz, si es maíz transgénico, tiene algún, algún tipo de, de modificación genética que te ayuda a que el, el glifosato, que es lo que utilizan principalmente para el control de malezas, no afecte a la planta del maíz, entonces, lo que hacen es que lo siembran ni lo cultivan, lo bañan así con, lo bañan así con, con glifosato, con el Rondau, Rondau, es la marca más famosa de Ayano, de Estados Unidos, igual con faena, si, si tú quieres verlo, faena, lo bañan así, eliminan toda la maleza y ya se va el maíz solo, ¿por qué? porque al maíz no le afecta lo que es el glifosato o la faena, no, no le afecta, entonces, dicen que muchos residuos de ese maíz, de ese, de ese herbicida que dicen que es cancerígeno, que realmente lo utilizamos mucho, ya lo van a prohibir aquí en México, pero que muchos restos quedan en el maíz, ¿no? Se impregnan en los, en los granos que al final son los que se come el ganado, que, que a su vez producimos carne o los que nos, nos comemos nosotros al ingerir los alimentos derivados del maíz, ¿no? Rondau, así es, eso es muy famoso en Estados Unidos, yo sigo un canal que se llama Millennial Farmer de allá de, del lado de Minnesota, en Estados Unidos y, y veo mucho que utilizan, pero allá les llega, o sea, les llega en, en, de esos tambos de mil litros como los que usamos aquí, de esos cuadrados, así les llega directo, lo utilizan de una manera industrial, utilizan el, el glifosato, ¿no? En todo Estados Unidos, en toda la región granera ahí del centro de Estados Unidos se utiliza esto porque pues la mayoría de lo que siembran es transgénico, ¿no? Entonces, pues ahí está señores, ustedes díganme, ¿creen o no creen que hayan comido alguna vez cuando menos maíz transgénico? Pero yo creo que nos empachamos de maíz transgénico todo el tiempo, entonces, es debatible lo que dice aquí el secretario de Agricultura, cuando menos es debatible que lo asegures y que maíz transgénico no existe en México ni va a existir, a lo mejor como siembra no, pero como consumidores, como no somos autosuficientes en ese grano tan esencial que es el maíz, pues claro que vamos a comer maíz transgénico, no le hace que no lo siembres aquí, pero pues si, si la, más de la mitad de la producción que necesita se siembra en otro país donde si utilizan el transgénico, pues no tiene mucho sentido hacer este tipo de declaraciones.